Hemos reunido con ATE en esta oportunidad en representación de los profesionales de la salud del régimen 27. Ellos nos acercaron las respuestas a un plebiscito que efectuaron en el cual los profesionales de la salud, más de 2.200, optaron por alguna de las alternativas de incremento salarial ofrecidas por el gobierno para el segundo trimestre. Así que acercaron el resultado del plebiscito a la mesa y con esto se concluyeron las reuniones paritarias del día de hoy.